Y hagan de cuenta que estamos como a 15 de abril, ¿verdad? Entonces pues, ya llegamos chicas aquí y pues aquí no está tan nevado, son como 20 minutos de entonces aquí llegamos y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a comer aquí también. ¡Ay, Dios mío! ¡Venme aquí! ¡Hola! ¡Hola chicas! Las saluda SamDigiVlogs y aquí andamos en las... ¿cómo se llaman? En las cámaras, en la nieve, entonces pues para invitarlos a el canal de SamDigiVlogs y que se suscriban, levanten deditos, toquen la campanita para que YouTube les notifique. Y también tengo una página de Instagram, SamDigiVlogs y Facebook, SamDigiVlogs, así que los invito a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando estaba su mamá chiquita. Déjenle enseñar los chonguitos por detrás. Oh, so pretty. Yeah. So, aquí estamos con la novedad de que hoy nevó demasiado. Está bien nevado. Anduvieron quitando la nieve ahí con una máquina para poder salir. Y ahorita vamos a salir allá con Beba. Este, nos invitó a comer. Entonces nos ha invitado desde el martes, pero como yo estaba la dieta esa que les digo, pues no pudimos salir. Entonces, ahorita sí vamos a salir. Y me acabo de bañar. Acabo de bañar a Ketzali. Se bañó Jesse. Y hicimos todo lo que teníamos que hacer, chicas. Y así es de que este, aquí estamos con este vlog de hoy. Y ahorita les tomé cuando les hice desayuno a los niños. Me hice mi desayuno porque tenía tres días que no comía. Y este, quiero enseñarles un poquito por la ventana cómo está nevado. Ya, ahorita que me vaya, yo les voy a tomar, ¿ok? Entonces vamos a ver por la ventana. Pero está súper nevado y bien frío. Y hagan de cuenta que estamos como a 15 de abril, ¿verdad? Entonces, pues, imagínense. Este, bien nevado a 15 de abril, a mediados de abril. Entonces, este, les voy a enseñar, ¿eh? Y sigue nevando. Está, ay, Dios mío. Está plumeando, chicos, todavía. Así es de que vieron. Ahorita anduvieron por ahí quitando nieve por los caminos, por las banquetas. Y está bien nevado, miren. Y sigue plumeando. Así es de que en pleno abril y nevando. Así es de que... Ahorita cuando me vayan, yo les voy a tomar allá, chicas. Este, yo les voy a tomar allá y vamos a hacer gorditas como se hace en estilo chihuahua. Gorditas de harina rellenas de frijolitos y yo creo que vamos a hacer de carne ahora. Entonces, este, vamos a comer gorditas hoy y cafecito. Entonces, este, ya tomé la mañana café, chicas. ¿Lo pueden creer? Este, nomás que andaba recogiendo aquí, chicas. Miren, puse esta colcha. Esta colcha, yo la tenía en mi otra recámara, pero compré otra blanca y esta se la regalé a Carla y ahí está el perrito con el que me pone esta que sale siempre para que duerma. Este, entonces, pues sí, este, vamos a, voy a acabar de editar un, un este, voy a acabar de editar un video de estos tres días que estuve fasting diet. Entonces, este, no te hagas eso, mi amor. Entonces, este, vamos a, les voy a mandar ese, ese video. No me gustaron porque yo salgo bien demacrada, bien mal, pero, se los voy a dar porque ustedes me deben de conocer como yo realmente soy y ustedes saben que siempre salgo al natural. Entonces, este, para que vean cuando uno se pone a desintoxicación del cuerpo, qué tal se pone uno, hasta se te nota en la cara bien demacrada, bien fea. Entonces, pues, este, vamos a ver, chicas, este, ahorita les voy a dar ese vlog porque, pues, no subí por tres días y, pues, ahorita quiero subirles ese vlog. Entonces, este, mmm, y este se los voy a subir mañana, ya empezamos vlogs todos los días, como siempre, la misma rutina, este, no podemos hacer nada, así es de que, vamos a, ay, es que la tela está prendida, no sé dónde está el control, ¿quién es dónde lo pondrían estos niños? ¿Qué, mi amor? Ahorita me las como. Este, entonces, pues, sí, chicos, vamos a, a editar ese video para dárselos y ahorita que nos vayamos a ir, yo les tomo video para que vean allá afuera cómo está nevado por fuera, ¿ok? Entonces, este, aquí seguimos y, pues, les mando muchas bendiciones que, mi amor, no, ya lo hice por la ventana ya, mi amor, pero no se ve muy bien, entonces, ahorita mejor les tomo, este, ya allá afuera, ¿ok? Entonces, que tengan un muy bendecido día y, pues, aquí estamos, chicas, este, me ausenté por tres días, pero, aquí estoy y con mucha pila, así es de que, ahorita nos vemos, ¿ok? hola, hola, chicas, aquí salimos, les quiero enseñar la nieve, la nieve, miren, nevó, ya vino mi mami, está y andando, me nevó, miren, en pleno, aquí vamos todos, y sigue nevando, chicos, ay está frío, ¿no? siempre que me subo al carro, busco las llaves, está bien frito, chicas, a mí se me hace frío, a ver si, vienen chamarradas, y con el cabello mojado, se seque, como la... y con la pobreza, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dije 15 de abril y no es 16 de abril, entonces aquí llegamos y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a comer. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mía de aquí! ¡Hola! ¡Ya nos hacía falta salir! ¡Ya sé! ¡Me sentía así como ya encarcelada! Ahorita me habla Cintia y mamá que no vamos a hacer. Estoy aburrida. La Cintia viene encarcelada y ella ya quería venir para acá. ¿Qué? 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 Sí. Así que ya vamos aquí, chicas. Ahorita les tomo, ¿ok? Estamos haciendo gorditas de estas de harina, entonces ahorita les voy a enseñar todo el procedimiento de estas gorditas. Entonces, no es que la señora le diría que tiene que ir con los labios. No, 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 no. Y enseguida, chicas. Las tenemos que abrir así. Vamos a rellenar esta. Y ya queda una tonelita. Miren, Beba hizo este chilito bien rico. Hizo frijolitos. vamos a abrir estos dos cortitas hechas todos están comiendo provechito chicas así que aquí me voy a comer una deliciosa gordita chicas y con una vuelta que salí chicas apenas venimos llegando mire trae mucha nieve aquí o les quiero enseñar las monitas que ahorita ahorita les enseña se den la luz ok mami y daddy ya venimos chicas ya no se siente tan frío como ay 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 no se ve llegamos chicas ya llegamos y no está tan fresco está más fresco en la tarde se me hacía y pues sí y pues que sale les quiero enseñar aquí unas monitas que le compró carla y pues a ver hija pues enseña aquí están esta se llama Uh, I forgot, his name is Moody, he's a boy, and I know his hair looks funny, and I like her hair, she has some urine, let's hook some clothes, and you can see her back a little piece in there, and this is the boy, in the back, you can see his back, and here are his shoes, they're so nice, here are her shoes, glittery, and that's all. It won't be yet? Yeah that's helpful, you're right? Yes, girls, this is the doing, I have to close my blog, it's all that we did arriving, it's all that we've done, we'll do the lightening light, and here we had que les grabamos hoy, chicas, y pues este, ya mañana empezamos con vlogs todos los días, y pues a ver mañana qué les hacemos, y pues este, ya ven que les enseñé las gorditas que comimos allá con Beba estaban bien ricas, chicas y hicimos unas para traernos miren, déjense las enseño estas las vamos a almorzar en la mañana con café ay, es que esta bolsa vean así es de que esas las trajimos para sabinar mañana, chicas y estas galletitas que les dio Beba, y unas hamburguesas que compraron y aquí se las, no se las comieron y pues para mañana fue todo por hoy, chicas, así es de que que descansen, y pues mañana nos vemos en otro oh, no se les olvide darle like y compartir mis videos para que lleguemos a más gente y pues suscribirse tocar la campanita y pues nos vemos en otro video bye bye y y y y y y